En efecto chavales, el canal número uno en traeros toda la información de Yasuo y de Yone y toda la información relevante de League of Legends Aquí están las nuevas skins de Yasuo y las nuevas skins de Agumantes El nombre todavía puede cambiar un poquito, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero antes de ir a ver las dos skins de Yasuo, no una, dos, gente Ya sabéis, se viene el hype, se vienen sorteitos, ¿vale? Muy atentos, suscribíos y dadle a la campanita ¿Por qué? Porque vamos a hacer un sorteo de las dos skins de Yasuo De las dos, ¿vale? Para ello, suscribiros, dar like y comentar Y, muy importante, esta noche, dentro de unas 5 o 6 horas A nada que esté en el servidor de pruebas, la skin vamos a jugarla, ¿vale? La jugaré en directo, pero subiré el vídeo instantáneo al canal de YouTube, ¿vale? Obviamente no podré editarlo y tal Y usaremos una de las dos skins de Yasuo, ¿vale? En ese vídeo haremos un sorteo en la skin que usemos Y en el siguiente vídeo utilizaremos la otra skin, ¿vale? Os voy a enseñar las dos skins de Yasuo, os la vamos a ver ahora en el vídeo Y también jugaré una partida completa con las dos skins Gente, ya sabéis que me encantan las skins de Yasuo Y espero que a vosotros también Así que, suscribíos y dadle a la campanita para no perderos los sorteos Y que podáis conseguir la skin totalmente gratis Vamos a darle Vamos a ver todas las skins de Ragomante, ¿vale? Os pondréis plaza, si no os lo he puesto, os pondré ¿Vale? La primera skin de Ragomante es Kai'Sa Que es... De hecho, gente Yo he pensado ¿Qué significa Ragomante? Por lo visto es como alguien como muy enlazado con los dragones, ¿vale? Sinceramente habrá Lori y tal El evento, supongo que habrá un evento de Ragomantes Como ya hubo la season anterior En esta ocasión, en esta, tenemos a Karma ¿Veis cómo es todo? Como bastante dragón Bastante... Un poquito tema oriental Aquí tendríamos a Zhez Que estáis viendo ¿Veis? Las animaciones son increíbles Si veis aquí, chavales ¿Veis cómo se va moviendo el dragón por la caja? Es la hostia Realmente las skins están muy curradas ¿Lo veis, gente? Están muy, muy, muy bien las skins Y todas las animaciones Efectos de las skins, etcétera Son increíbles Mirad aquí En este caso el 3 Vaqueándose Todos los bugs Tienen como dragones por ahí dando vueltas Son la hostia En esta ocasión tenemos a Bolivear Sinceramente creo que es la skin que menos me ha gustado De todo el parche Aún así los efectos están bastante bien Habéis visto cuando tira la ulti Se vuelve como al revés En vez de blanco, negro, etcétera Está bastante bien Pero me gusta un poquito menos que las demás Sinceramente Y ahora Creo que se viene ya ¡Ah no! Esperad Todavía no Va la skin prestigio de este parche Que podría ser la de Yasuo Pero no Es la de Bolivear ¿Vale? Ya hay una skin prestigio de Yasuo Así que Ya os dije Cómo conseguirla De forma gratuita Gente Ese tipo de cosas Así que Ya sabéis Gente Teniendo detallitos Como vosotros Como siempre Aquí tenemos a Yasuo ¿Vale? Esta es la primera versión De la skin ¿Vale? ¿Veis como el tornado Está brutal ¿Vale? Vale, vale Voy a dejar que la veáis Y ahora comentamos un poquito Sobre ella ¿Vale? En este caso el back Es como la skin Como bastante dorada ¿Vale? ¿Veis ahí? Bastante clean Y ahora vamos a volver A verlo Un poquito más lento A ver si puedo Mirad Aquí la tenemos La skin ¿Vale? Ahí la Q Bastante clean Mirad la W Exactamente igual Lo que os estaba diciendo En plan que se ve Como el dragón Así como Cosas de dragón Con escamas de dragón Moviéndose Está bastante guay Y mirad Que OP Que está la Q El tornado En vez de ser un tornado Es como un dragón Como un tornado Dragón OP De la hostia ¿Vale? Daos cuenta que hay dos skins Y son como skins Muy similares Por lo que habéis visto En la miniatura Y por lo que veréis aquí La primera skin Está como os he dicho Más orientada A dorado Mirad el dragón Es la hostia ¿Vale? Y ahí La Q ¿Vale? Es que va bastante rápido Mirad La Q Sigue siendo un dragón Cuando tira el tornado Chavales Miradlo ¿Lo veis? Y aquí la ulti Que simplemente el dragón Gira alrededor nuestra Y pum Tira la ulti hacia abajo Como similar A prácticamente Casi todas las Como puede ser Tu damas ¿Vale? La E Ahí Y daos cuenta ¿Veis? El cambio del color del pelo Tienes el pelo Originalmente Moreno O así Tú tiras la ulti Y todo el tiempo Que dure la ulti La penetración La madura extra Siempre tiene un cambio De color Pues veis que la espada Sale como Como a trayitos Y además Sales full super saiyan ¿Vale? Está bastante bien Aquí el back Por último Bastante flipada Que si dan Ciruitas con la espada Y tal Y el back Y aquí tenemos Ojo Chavales Todavía no se saben Los nombres de las skins Ya su dragomante Está confirmado Pero como se llama Una Y como se llama la otra Todavía no lo sé Se sabrá Próximamente Dentro de bastante poco La segunda Que como veis Es como más oscura ¿Vale? Voy a poner la velocidad normal Y ahora vemos un poquito Más en detalle Un poquito más lento Ya sabéis gente Que a mí me gusta Comentar las skins En términos de jugabilidad Que me parecen las skins Si están bien O no ¿Vale? Ya sabéis que tengo Subía más Y es lo más importante Para mí Que las skins Se sientan bien Cuando se juegan Daos cuenta Chavales Que en esta skin No suena Soriaquetón Ni nada similar Porque es un vídeo Que está basado Para todos los países En la skin final Pues sonarán las voces Del campeón Etcétera ¿Vale? Vamos a verla un poquito Más lenta Bueno Dejadme en los comentarios ¿Cuál de las dos Os gusta más? ¿La morada O la dorada? ¿Vale? ¿Veis? La W Pues prácticamente Es igual todo Sí que noto Como un poco raro Cuando haces EQ Como que das mucha vuelta Puede ser Pero habrá que ver La versión final De la skin Las skins prácticamente Son iguales Gente Solamente cambia de color Y alguna cosita Al back Etcétera Pero veis que también Está el tornado Alrededor de O sea El dragón Alrededor de Yasuo En el tornado Exactamente igual Y la ulti Es exactamente La misma animación Para las dos skins ¿Vale? Y el back Cambia ¿Vale? En el otro back Era como dando piruetas Y haciendo movidas Y en este simplemente Está tocando Un poquito la flautita ¿Vale? Con el dragóncito Y todo eso Y luego Como que asciende ¿Veis? El cambio de color Cuando tiras la ulti Es mucho más subjetivo Aquí No se ve tan Tan claro El cambio de color En esta skin Si os dais cuenta Chavales Pues tiene como Así un poquito azulado Luego tiras la ulti La espada Si que está Como más vibrante Y el pelo Está como más blanco Pero no se nota tanto Sin embargo En la otra skin Si que se nota muchísimo Cuando tiras la ulti Sinceramente Me parece que Me parece que Está bastante mejor La skin Dorada Que la otra Que la otra No es que esté mal Sinceramente Porque creo que Las dos skins Son como bastante bonitas Pero No No cambia tanto Cuando tiras la ulti Y al final Pues el back Creo que está Como más chulo Este Como que pegas Más altos Y más buenas Creo que está Bastante bien Chavales Pero bueno Probaremos Esta skin Esta noche Dentro de unas poquitas horas Gente Y recordad Suscribiros Dar like Y dar campanita Para ver el vídeo Que haremos el sorteo De estas dos skins Y ponedme en los comentarios Que opináis Cuál os gusta más La dorada La morada Que os parece Gente Que hayan sacado Como dos skins En vez de Como una skin Super OP Sacar dos skins Diferentes Muy similares Yo tengo sentimientos Encontrados Gente Os diré En el siguiente vídeo Exactamente En el gameplay Que opino sobre ellas Nos vemos dentro De un ratito En el siguiente vídeo Bye bye ¡Suscríbete al canal!